Despierta Al final si no puedes respirar Y no te dejo amar Si después de que pase el tiempo sé Que no resistiré La vuelta al mundo le daré Te encontraré y te diré Que no olvidé Tus manos Y la historia con tu boca Que de cerca siempre imaginé Pensar que no pude escapar Ya de lado el tiempo En tus ojos sigo viendo El lugar donde quiero descansar Despierta que tienes que saber No para de llover La luna no se puede calmar No deja de llorar Llegó el momento de soltar Sin voltear Dejarnos ir Y no morir Al final si tú puedes aceptar Que no dejo de brillar Y después de que pase el tiempo sé Que no me salvaré La vuelta al mundo le daré Te encontraré Te encontraré Y te diré Que no olvidé Tus manos Y la historia con tu boca Que de cerca siempre imaginé Pensar que no pude escapar Ya de lado el tiempo Ya de lado el tiempo En tus ojos sigo viendo El lugar donde quiero descansar El lugar donde quiero descansar Ni la historia con tu boca Que de cerca siempre imaginé Pensar que no pude escapar Ya de lado el tiempo En tus ojos sigo viendo El lugar donde quiero descansar Pensar que no pude escapar